Iniciamos una nueva serie en el canal, una más, que nos va a llevar a recorrer algunos de los grupos que componen esa fascinante segunda línea del rock progresivo. Y es que más allá de los grandes clásicos del género como Genesis, Yetro Tull o Emerson Lecan Palmer, encontramos una segunda fila de rock progresivo realmente fascinante, bandas como Bandergraft Generator o nuestros protagonistas de hoy, los canadienses Rush. Déjame en los comentarios qué opinas de Rush, del rock progresivo, cuál es tu banda favorita de este género fantástico, cualquier cosa que se te ocurra y por supuesto te animo a que te suscribas y te unas hasta cada vez menos pequeña comunidad hispanohablante de amantes de la buena música. Pero cuáles son las claves de la banda canadiense Rush, cuál es su historia, para responder a todas estas preguntas debemos echar la vista atrás. La historia de Rush comienza en los suburbios de Toronto, Canadá, cuando dos amigos adolescentes, Alex Lifeson y John Radzi, decidieron formar una banda en 1968. Ambos eran apasionados por el hard rock de la época y buscaban capturar la energía cruda de grupos como Led Zeppelin. Y Cream. Al poco tiempo sumaron a un bajista llamado Jeff Jones, quien sin embargo dejó el grupo rápidamente, lo que llevó a Lifeson a invitar a Gaby Lee, su amigo de la secundaria, a unirse a la banda. Así Rush comenzó a definir su alineación inicial y a construir una base en la escena de clubes locales, tocando en bares y pequeños escenarios donde forjaron una reputación como músicos talentosos y llenos de energía. En estos primeros años, Rush fue una banda que absorbió las influencias del hard rock y el blues que dominaba en la época, buscando una identidad que les diferenciara. El cambio radical que definió su sonido y las abrió el camino fue la llegada de Neil Peart en 1974, justo después del lanzamiento de su álbum debut homónimo. Aunque Rush ya tenía un disco en su haber, fue la incorporación de Perth lo que permitió que el trío se consolidara en términos creativos y líricos. La habilidad de Perth en la batería, que mostraba una técnica pulida y compleja, impresionó de inmediato tanto a los otros miembros como a la audiencia. Pero lo que realmente catapultó a Rush a otro nivel fue el papel de Perth como letrista, ya que trajo a la banda una profundidad conceptual, inspirada en la literatura, la filosofía y la ciencia ficción. En poco tiempo Perth se convirtió en el cerebro detrás de las letras de la banda, lo que permitió que el sonido de Rush se expandiera más allá de las convenciones del rock de la época. Con su segunda alineación ya establecida, Rush comenzó a experimentar con composiciones más ambiciosas y elaboradas, reflejando sus aspiraciones musicales y líricas en el álbum Fly By Night de 1975. Este disco marcó el inicio de una exploración en el rock progresivo y en el desarrollo de temas conceptuales que se volverían su sello distintivo. Fly By Night representó también el primer paso de Rush hacia un estilo donde la narrativa y la complejidad musical eran protagonistas. Canciones como Anthem. No solo desafiaban las convenciones sonoras, sino que también introducían temas inspirados en la filosofía objetivista de Ayn Rand. Uno de los grandes intereses de Perth, así Rush, se convirtió en una banda única, que apostaba por letras profundas y densas, acompañadas por una destreza instrumental en constante perfeccionamiento. A pesar de la innovación que estaban mostrando, el camino hacia el éxito no fue inmediato. Durante estos primeros años, Rush enfrentó la indiferencia de la crítica y el escepticismo de la industria. Sin embargo, esta falta de apoyo solo reforzó su determinación de seguir su propio camino. En Curse of Steel de 1975 lanzaron su primera suite épica, The Thundies of Lament. Dividida en varias secciones que narraban una historia completa, mostrando su habilidad para contar relatos complejos a través de la música. Aunque el disco fue arriesgado y no tuvo éxito comercial, desarrollaron las bases para lo que sería su obra cumbre del futuro. Con un enfoque cada vez más progresivo, Rush dejó en claro que no estaban dispuestos a transigir en su visión artística, aunque eso implicara dificultades en sus comienzos. La perseverancia de Rush finalmente rendiría frutos en 1976 con el lanzamiento de 2-1-1-2. Un álbum conceptual que definiría su estilo y les otorgaría el reconocimiento que tanto anhelaban. Con una ambiciosa suite de más de 20 minutos en su cara, Rush no solo desafiaba los límites del rock, sino que proponía un viaje en el que la narrativa y la música se entrelazaban en perfecta armonía. El éxito de 2-1-2 no solo marcó el final de sus primeros años, sino también el inicio de una era en la que Rush se consolidaría como una de las bandas más innovadoras e influyentes del rock progresivo. Fue la prueba de que seguir sus instintos, incluso cuando todos dudaban de ellos, era el camino correcto. A pesar del gran éxito cosechado con 2-1-1-2, Rush decidió no caer en la autocomplacencia. Fueron muchísimo más allá. Después del éxito de 2-1-1-2, Rush se adentró en una etapa de gran creatividad que definiría su legado en el rock progresivo. La banda, fortalecida por la buena acogida del álbum, decidió seguir ampliando sus horizontes con trabajos cada vez más complejos y ambiciosos. Con obras imprescindibles como Farwell to Kings de 1977, Poemies First, de 1978 Discos que representaban un salto en cuanto a madurez musical y conceptual, mostrando una banda dispuesta a explorar temas filosóficos y experimentar con estructuras musicales complejas. Las letras de Perth se hicieron aún más profundas, tratando cuestiones sobre la naturaleza del poder, la conciencia y la existencia, mientras que la destreza instrumental de Lifeson y Lee alcanzó nuevos niveles de sofisticación. Esta trilogía progresiva reflejaba su deseo de crear música sin concesiones, que rompiera con las fórmulas del rock convencional. Durante estos años Rush se convirtió en una banda de culto, ganando una audiencia cada vez más fiel en la América del Norte y el Reino Unido, con temas como Xanadu y Cygnus X-1 Rush consolidó su estilo progresivo, caracterizado por largos pasajes instrumentales, cambios de tiempo abruptos y arreglos llenos de matices, La combinación entre la precisión de Perth en la batería y los olos virtuosos de Lifeson en la guitarra y la innovadora técnica de Gedi Lee en el bajo y la voz, convirtió al trío en un fenómeno único dentro del rock progresivo. Este enfoque épico y experimental hizo de Rush, una banda respetada tanto por su técnica como por su originalidad, y cimentó su reputación como músicos dedicados a crear algo realmente significativo y duradero. El siguiente paso en su evolución vino en 1980, con el álbum Permanent Waves, en el que la banda comenzó a explorar un sonido más accesible, sin perder la esencia de su identidad progresiva. En este disco, Rush adoptó un estilo menos intrincado y conceptual, combinando las influencias del rock progresivo con el enfoque más directo de la new wave, acciones como The Spirit of Radio y Free Will No solo se convirtieron en éxitos comerciales, sino que también mostraron una faceta más dinámica y accesible de la banda, que lograba equilibrar su virtuosismo con melodías pegadizas y letras introspectivas. Esta nueva dirección les permitió conectarse con un público aún más amplio y ser reconocidos en la escena de la radio comercial, sin comprometer la calidad y la complejidad que los caracterizaba. En 1981, Rush lanzó Moving Pictures, un álbum que se convertiría en un sub-trabajo más exitoso y emblemático, con temas como Tom Sawyer y Limelight. La banda alcanzó un equilibrio perfecto entre lo progresivo y lo accesible, consolidándose como uno de los grandes referentes del rock de la época. Moving Pictures fue un éxito en ventas y crítica, y consolidó a Rush como un fenómeno global. Su impacto fue tal que el álbum es considerado una de las obras maestras del rock, reconocida por su precisión técnica y su profundidad lírica. Además, Moving Pictures se convirtió en el punto culminante de su era clásica, alcanzando una madurez artística en la que cada miembro aportaba su máximo talento en cada pieza. La etapa dorada de Rush en los 70 y principios de los 80 fue el periodo en el que la banda definió su legado en el rock progresivo, experimentando y expandiendo sus límites de manera audaz. Su música se caracterizaba por su habilidad para crear paisajes sonoros elaborados y narrativas épicas que invitaban a la reflexión. Con el final de esta era, Rush dejó su marca en el rock y abrió el camino para una nueva etapa de exploración, la que adaptaría su sonido a los cambios de la época, sin perder la esencia que los hizo únicos. La banda ahora en la cima de su creatividad y popularidad estaba lista para enfrentar los desafíos de una nueva década. El éxito de Moving Pictures sin duda marcó un antes y un después para Rush. Veamos ahora cómo fueron los siguientes años de la banda canadiense. Con el inicio de los 80, Rush continuó evolucionando su sonido, adaptándose a una década en la que los sintetizadores y la tecnología ganaban protagonismo. Tras el éxito de Moving Pictures, la banda comenzó a explorar aún más estos elementos en álbumes como Signals de 1982 y Grace Under Pressure de 1984. Integrando capas de sintetizadores y samplers que dotaron a sus canciones de una atmósfera más moderna y vanguardista, este cambio no fue bien recibido por todos los seguidores más antiguos, pero mostró a una banda en constante renovación, comprometida con mantener su sonido relevante, sin perder la esencia progresiva. Letras introspectivas y sociales como Un Distant Early Warning y The Enemy Within demostraban que Rush seguía abordando temas profundos y reflexivos ajustados al contexto de la Guerra Fría y las tensiones de la época. A medida que avanzaba en los 80, Rush continuó explorando sonidos cada vez más accesibles y sintetizadores en álbumes como Power Windows de 1985 y Hold Your Fire de 1987. Las que las composiciones de Nilpert profundizaban en temas psicológicos y filosóficos, abordando cuestiones como el poder, la tecnología y el individualismo. Si bien esta fase resultó menos popular en términos comerciales, el trío mantuvo una base de seguidores sólida, que admiraba su integridad artística. Rush comenzó a adaptar su estilo al formato de la radio y la televisión, y aunque la complejidad musical pasó a un segundo plano, su calidad instrumental y lírica sigo siendo sobresaliente. La banda demostró que no temía evolucionar con el tiempo, aunque ello significara alejarse de los estándares más estrictos del rock progresivo clásico. La década de los 90 trajo un nuevo reto para Rush, tanto a nivel musical como personal. Después de una breve pausa, la banda lanzó Counterparts en 1993. Y Test for Echo de 1996. Álbumes en los que volvieron a un sonido más crudo y menos influenciado por los sintetizadores, reflejando el regreso a una instrumentación más tradicional, en respuesta al auge del grunge y el rock alternativo. Durante esta época, Neil Peart afrontó una tragedia devastadora, con la pérdida de su hija en un accidente y poco después el fallecimiento de su esposa. Profundamente afectado, Peart decidió alejarse de la música y viajar por Norteamérica en motocicleta para procesar su duelo. Esta experiencia dejó al grupo en una pausa indefinida, sumiendo en incertidumbre a sus seguidores, que no sabían si Rush volvería a reunirse. Contra todo pronóstico, la banda regresó en 2002 con el álbum Vapor Trails. En el que canalizaron todas las experiencias y dificultades de los últimos años, sin sintetizadores y con un sonido directo y emocional, Vapor Trails reflejó la fortaleza de Rush para sobreponerse a las adversidades y seguir evolucionando. El disco fue bien recibido, tanto por los críticos como por sus seguidores, quienes valoraron la honestidad y profundidad de su música. El trío continuó lanzando material innovador y su gira mundial reafirmó el cariño que el público les tenía, marcando un resurgimiento inesperado en su carrera. Este regreso fue un tributo a la resistencia y la unión que definió a Rush a lo largo de su trayectoria, mostrando una vez más su espíritu indomable y su pasión por la música. En 2012, la banda lanzó Clockwork Angels. Su último álbum de estudio, una obra conceptual inspirada en la literatura de fantasía y ciencia ficción, este disco combinaba un subvirtuacismo musical con una narrativa elaborada, contando la historia de un joven en busca de sentido en un mundo de relojes y alquimia. Fue un cierre perfecto para su discografía, integrando elementos de sus primeras obras progresivas con la madurez lírica y musical que habían alcanzado a lo largo de décadas, tras una última gira y con la salud de Neil Peart deteriorada, Rush anunció su retiro en 2015. La muerte de Peart en 2020 fue un golpe doloroso para sus fans y marcó el final definitivo de una era. Sin embargo, el legado de Rush sigue vivo como una de las bandas más influyentes y queridas en la historia del rock, dejando una huella imborrable en sus seguidores y en la música. Sirva este vídeo para reivindicar a una banda verdaderamente extraordinaria. No me olvides mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás, échale un vistazo a mis clips en YouTube Shorts y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!